A pensar, no mames, yo creo que a Chile es un don que Dios me da, no sé, me hablan mucho para anechar a la banda y me hablan mucho para pasar el mensaje, compas, que si yo quisiera lucrar con este pedo, desde cuando yo ya lo hubiera hecho, desde cuando yo hubiera vendido el mensaje de AA, como muchos culeros lo hacen, porque el día de ahora está de moda abrir una clínica y vivir de ahí, o sea, eso cualquiera lo puede hacer, pero el pedo es que se va perdiendo el verdadero objetivo, hace poco veníamos bajando del camión y vimos un borracho, así totalmente borracho, nos estaba pidiendo para su huachiringa, güey, y le digo, pues, aguanta, carnal, no, este, te invitamos a una junta de AA, uno ve la desesperación que uno tiene cuando ve a un borracho, güey, que dice, ya no quiero beber, pero mi cuerpo, la ansiedad, la desesperación de quererme aventar un trago, no puedo con ese pedo, con el deseo imperioso de seguir bebiendo, güey, quieras o no, el último, el único tratamiento para la enfermedad, pues, son los doce pasos, el grupo de alcohólicos anónimos, güey, en todas sus modalidades, güey, no, porque a nosotros, pues, yo que vengo, que tuve que estar internado para poder dejar el alcohol, dejar las drogas, y entrar en reflexión, yo quisiera haber llegado a un grupo así, de hora y media, y que dijeran, va, de buena voluntad, venga en tu juntita, deja tu séptima y te retiras, yo no pude, compás, o sea, no pude, cuántas veces me invitaban, así como yo he invitado a compañeros que veo arrastrando la cobija, diciéndoles, vente, hay una solución, que puede más la enfermedad, no, o sea, puede más la enfermedad, que el venir y escuchar una junta, cuánto tiempo te lleva una junta, dos horas, tres horas, a cuánto tiempo le has dedicado a la maldita enfermedad, güey, no, al chile, compás, no, o sea, somos bendecidos porque lo que estamos viviendo nosotros es tiempo extra, yo ya es para que estuviera muerto dentro de una balacera, en un pinche, en la cárcel, güey, en un hospital, y Dios, no sé cuál sea la misión que me tenga para mí, güey, a lo mejor mi misión va a ser estar así, ese va a ser mi servicio y me lo tengo que chingar de buena voluntad, como sea, yo por eso no me, me niego cuando me dicen, qué onda, esa madre del Facebook, güey, el ser alcohólico, tu vida deja de ser tuya, güey, porque ya le pertenece a los alcohólicos, ya le pertenece, no, que, este, para empezar el año, te invitamos a compartir, y que, ven y haz la unidad, y tú dices, ¿y cuándo le voy a aventar un palo a la madrina? No mames, llevamos bien juntos cansados, padre, no, no, yo le digo, pues es espiritual el pedo, no, o sea, ya, o sea, dices, chica de su madre, no, y está ansioso el pedo, está así que bufa, le digo, no, güey, vamos a entrar en la meditación y oración, porque en realidad ahora necesitamos llevar la energía a la gente que está sufriendo, güey, llevar un verdadero mensaje, pues que haya una solución, pues cualquiera de nosotros tiene una historia que contar, y usted puede ayudar a alguien, güey, yo sé que hay un chico de gente ansiosa, de que escuche mi experiencia de decirle, como la brinqué, como de quedar en un barranco, el día de ahora, estoy un 31 de diciembre de 2020, sin drogarme, sin beber, sin fumar, güey, no, o sea, ¿a poco eso no es? Eso es a toda madre, güey, no, porque yo añoraba todo esto, cuando yo estaba en el fondeo, la neta yo añoraba estar con mi familia, yo decía, no, no, es como, ¿cómo es posible que yo tenga que estar ahorita en un barranco, cuando mucha gente ahorita está conviviendo con su familia? Y veía así, me asomaba por las casas, y veía a todos unidos, así como que conviviendo, disfrutando, y yo decía, yo pude haber sido ese, pero me ganó el libertinaje, me ganó la ingobernabilidad, me ganó el hacer mi santa voluntad, porque yo no les puedo decir, ay, güey, yo fui niño de la calle, la verga, yo fui un pinche vagabundo, güey, un vagabundo así, tal cual, güey, donde yo tenía que estar, este, en los fumaderos, estirando la mano a últimas, cuando tenía dinero, habían compañeros de la actividad, había gente que decía, ah, chido, ya llegó el que dispara las piedras, el que dispara la fiesta, el que dispara el reventón, pero cuando se me acababa, se iban todos a su casa, compas, todos iban a sus casas, y yo me quedaba como pendejo, esperando, güey, un jalón, esperando, quien llegara, te presto mi pipa, era un jalón, un rebote, o sea, darte el culo por una piedra, güey, ¿no? Mario, pásame eso. El día de la hora que uno está aquí, pues es a toda madre, güey, ¿no? Yo ahorita, pues, voy a ir al rato con la familia, y tengo que dedicarle tiempo a mi enfermedad, ¿no? O sea, al final de cuentas, la familia, ahí va a estar, donde tiene que estar, ellos no entienden de lo que es, está uno enfermo, güey, que cualquier pinche emoción, uno se puede ir a beber, uno se puede ir a drogar, o sea, a mí me preocupa hasta mis mismos compañeros, güey, que han caminado conmigo, o sea, como son ustedes, güey, de verlos y decir, chingue su madre, pues vamos a brincar este año, sin alcohol y sin drogas, como lo hacen los verdaderos hombres, güey, ¿no? O sea, se siente masculino cuando pierdes a alguien, un compañero que lo pierdes, ya sea por una pinche puta, por una casquibana, por una perpera, que se lo lleve, y que digas, yo sé a dónde va a terminar todo este pedo, yo sé a dónde va a acabar, ¿no? Me gustaría que todos estuviéramos así, que nos aguantemos el mismo ritmo, pero no todos tienen la misma necesidad que uno tiene, el mismo placer, la misma puta emoción, padrinos, o sea, cada quien a lo mejor se va a conformar con ciertas cosas, pero no va a haber gente con las cuales vas a vibrar y que se siente chido volverlos a ver, no nos interesa si te aplicas o no los pasos, eso a nosotros nos vale verga, lo que nos interesa es que estés con nosotros, güey, ¿no? O sea, a mí me vale verga si regresas con tu disturbio, si te sanchean, si ya lo cambiaste por dos de a veinticinco, no hay pedo, una de cincuenta cuatro de a veinticinco, güey, ¿no? El pedo es que ahorita nos estamos chingando un café al calor de la terapia y que no estamos bebiendo y no nos estamos drogando, o sea, son como unos carnales, es otra familia, es algo como carnales, para tomarnos, ¿no? No sé si ustedes sientan la misma puta emoción, a mí ya no me placer una fiesta, una reunión familiar, me late, pues conmigo con la familia, pero no es lo mismo estar con los alcohólicos que estar con la familia, güey, pues ahí, si está chido, la familia, güey, te regalas en otras cosas, güey, ¿no? A lo mejor es el complemento a esto, güey, sí, la neta sí, güey, pero yo necesito de tratamiento, necesito, pues imagínate, si así viniendo al grupo, pues a veces a uno le cuesta trabajo aplicarse el programa, güey, ¿no? Bajarle a su pinche ego, a veces uno se siente normal, se dispreza de normal y dice, no, güey, como que mejor me voy a romper unas piñatas, ¿no? Y te sientes normal, no, dices, no, pues ahora me voy a disprezar de normal y no voy a ir al grupo, ¿no? Ah, sí, güey, síguele jugando al verga y cuando te apendejes, de una puta emoción, cuando despiertes, vas a estar en el fumadero, güey, ¿no? Por eso no, no me quiero descuidar, ¿por qué? Pues ustedes a lo mejor no vieron cómo uno fundió, güey, ¿no? Pero cuando uno retrocede el cassette y se ve estirando la mano por una piedra, a Chile ya no me gustaría volver a derrumbar lo poco que hemos construido en este caminar dentro de los alcohólicos, güey, ¿no? O sea, yo ya no me gustaría verme otra vez robándole las ilusiones a mi madre, los sueños y todas las promesas que algún día le dije que iba a ser diferente y que el día de ahora estemos saboreando de esas alegrías, que las vuelva a romper, que le vuelva a robar su paz, que le vuelva a robar su serenidad, que el día de ahora, pues a lo mejor, pues no me he ganado, así como dice el padrino, pues la palabra de padre, güey, pero estamos haciendo el intento de hacer lo que se puede, güey, ¿no? Porque a lo mejor, pues no tengo la familia perfecta, güey, pero al Chile, lo poco que tengo, lo quiero conservar, ¿no? O lo mucho que tengo, lo quiero seguir conservando, no me vuelvo a ver otra vez así drogado, güey, ¿no? Con el pinche cinturón que me daba casi toda la vuelta a mi cintura, güey, ¿no? Con los pinches calzones que no me cambiaba, hijo de su puta madre, con un único par de tenis que tenía, güey, ¿no? No, no, machín, el día de ahora hasta tengo ropa para regalar, chica, su madre, güey, el día de ahora ya está, digo, no mames, güey, ¿no? O sea, que es a toda madre el llegar después de una terapia y decir, o sea, aquí está tu hogar, esto, güey, que te mereces, porque realmente vale la pena no beber, vale la pena no drogarse, vale la pena estar bien, ¿no? O sea, se disfrutan de cosas, güey, que a lo mejor no necesitas dinero, las mejores cosas están sin dinero, esa tranquilidad, esa paz, cuando después descansa tu cuerpo, de cuando está cansado tu cuerpo, tu espíritu, güey, se relaja y dice, chido, aunque duermas lo necesario, güey, o sea, ustedes este año me pusieron a trabajar, güey, o sea, los irresponsables se hicieron responsables, o sea, existen los milagros dentro de doble A, güey, después de ser un huevón con sano juicio, pues que tenga que checar tarjeta, padre, ¿no? Y que los jefes tengan confianza en uno, güey, que te digan, ah, pues quieres para ir a ver a tu jefa, pues va, mira, tengo ese trabajito para ti, y que digas, hasta que encají, güey, hasta que me sentí en un lugar chingón, güey, ¿no? Porque el jefe no se queda con nada, ¿no? O sea, yo sé, güey, que ahorita yo no me entreno por pendejadas así, güey, o sea, no tienen ni, o sea, ni para dirigirles algo porque no están capacitados, güey, o sea, con, nada más porque les hicimos buh, se derriten, son alcohólicos, like, ¿no? O sea, ni son alcohólicos, son huéspedes de la doble A, güey, pa' pronto, güey. No, o sea, por eso esos güeyes, o sea, esos culos, nosotros los pateamos a la verga, ¿no? O sea, esos culos nosotros los pateamos ya todos dados a la verga, güey, ¿no? Y tenemos que seguir con el objetivo, güey, ¿no? Que se abran más grupos que puntos, que haya más grupos que puntos de piedra, chinga de su madre, aunque estemos todos amontonados, no hay pedo, güey, ¿no? O sea, el día de la hora aferrarnos a seguir recorriendo la milla extra, porque vamos a seguir resistiendo, persistiendo y insistiendo, güey, en la terapia galáctica dos mil veintidós, con onda sonora sin coger, ¿no? Volteacasquibanas y su puta madre, padre, ¿no? Que se tuve. O sea, no hay pedo, aunque agarren sus pinches sillas y se las lleven, o sea, el pedo no es el local, güey, ¿no? ¿Cuántas de las veces, pues, me han corrido de mejores grupos, no, man, güey, ¿no? O sea, por eso este mensaje va, para si me van a invitar a su grupo, que aguanten la verga, porque nosotros estamos locos de a de veras, güey, ¿no? O sea, luego se resienten, ¿no? Que son muy grotescos en su terapia, ¿no? No nos digan que somos... ¡Putas! Que porque aquí todas las alcohólicas sabemos que todas son... ¡Putas! Todas, ¿no? Todas son... ¡Putas! Luego se resienten que porque les decimos la verdad, ¿no? ¡Castivanas! O sea, te quieren censurar, te quieren decir que no las tratemos así, pero pues, ni modo que les digamos, son de culo alegre, pues es lo mismo, padre, nada más que disfrazado, ¿no? O sea, ¿cómo aquí lo que es pito, se le llama pito y así, güey, no? ¿Cómo vamos a disfrazar lo que realmente uno es, güey? Pues, si queremos liberar a las compañeras, les tenemos que decir como es, güey, ¿no? Como tal, güey, ¿no? O sea, y todavía se resienten porque uno les habla con la verdad, no están capacitadas. O sea, tener una ruca de tres legados que se sienten a escuchar una puta, que vaya por un doceavo, que vaya a compartir, pues son mujeres pocas, solamente la madrina que la estamos preparando para que sea la próxima líder, pero pocas son las que le entran al cien, así, pocas son las alcohólicas, güey, ¿no? O sea, están en extinción. ¿Por qué las damas no se quedan en doble A? Pues es por eso, güey, porque les cuesta trabajo, piensan que son un símbolo sexual, o sea, ya están más pisadas que la plancha del zócalo, padre, ¿no? O sea, ya están las pisadas con la plancha del zócalo y se sienten la última Coca-Cola del desierto, ya, no mames, a últimas y te están haciendo paro porque te están dando vida, güey, ¿no? O sea, son como pinches los vampiros, te succionan, así toda tu energía, y ellas van rejuveneciendo, y tú ya hasta se te caen los dientes, y tú. O sea, como que no pasa nada, güey, ¿no? Y dices, hijo de su puta madre, o sea, los que vamos a compartir, pues, ay, ya hay que hablarles con la verdad, padrino, ya no hay que andarnos con mamadas, ya, como sea, si se van a resentir, que se resientan con provecho, güey, pues, ya es el pacto que vamos a hacer, güey, ¿no? Para qué hablarles quedito, suavecito, ay, no se vayan a ir a beber, que se vayan a beber, güey, así, pues, seguimos igual, güey, ¿no? O sea, los que se van a quedar, se van a quedar, ¿no? Para qué decir, ay, pobrecito, trátalos con pinchitas, no se vaya a resentir, no, que chinga su madre, si uno no se conmiseró de la familia, que uno se va a estar conmiserando de un pinche enfermo, güey, ¿no? Que agarró y no le preocuparon las lágrimas de su madre, ni de sus hijos, hijo de su puta madre, güey, como nosotros vamos a, ¿sabes qué? No te conmiseres de un enfermo, ¿no? ¿sabes qué? La estás cagando, te estás desviando, así como vas, son la pinche tentación de un puto diablo con chichis, hijo de su puta madre, ¿no? O sea, eres débil, ante la carne, nada más estás decir, mi vida, mi amor, y quieres hacer tu vida útil y feliz, güey, ¿qué quieres hacer, mi vida, mi amor? Te la mandó mi jefe, la mandó el jefe, no, güey, te la mandó el chanclota, es el diablo disfrazado de mujer, es el diablo con chichis, hijo de su puta madre, ¿no? Nada más te esperas a que te apendejes y vas a ver, si no, vas a terminar anexado, hijo de tu puta madre, ¿no? La de esa, ¿cómo crees que te va a ir a visitar? Ella va a estar cójico, ay, tira, por pendejo, de un panochazo, lo mandará a la primera banca, ¿no? Y ella va a estar levantando el techo, güey, así con los pies, ¿no? Esas situaciones, pues es terapia, que se me quedó impregnada, güey, cuando decían, si te vas a meter con una compañera, o sea, no te enamores, mete la verga, no metas el corazón, pero eres san pendejo, o sea, para no decirte otra cosa, san pendejo, y metes, metes la verga, y ya quieres casa aparte, hijo de tu puta madre, ¿no? O sea, ¿qué culpa tienen las bendiciones, hijo de su puta madre, de tu puta enfermedad, no? O sea, porque abandonas a los que acá, güey, ya han estado contigo, a los que acá, o sea, ¿cómo es tanta tu carencia, güey, que confundes las ganas de coger con el amor, hijo de su puta madre, ¿no? O sea, tan fácil, puedes haber dicho, ¿sabes qué? Me lates como parchas, me lates como coges, me late nada más como parchas, es lo único que lo pudieras haber dicho, me lates como parchas, pero con tantas tu carencia, que dices, no, ya, quiero una vida útil y feliz, ¿no? O sea, eres tan pendejo, que pudiste llegar a un acuerdo de decir, nada más vamos a coger fines de semana, güey, ¿no? Y cada quien se va a su casa, pero como eres idiota, ya, estás todo pinche, dices, ay mi amor, mira, estás bien guapo, bien hermoso, peloncito, ¿no? Y su puta madre dice, no, ya me voy a ir a hacer una vida útil y feliz, con mi cama charmí, ¿no? Y ya, ya cuando estás ahí, dices, hijo de su puta madre, ¿no? Tan fácil, o sea, que yo pudiera haber llegado a un acuerdo de decir, pues esa madre es el pinche trabajo más, más viejo, o sea, el trabajo más viejo, ¿de qué se espantan? De que las compañeras vayan y se acuesten con los compañeros, pues ese trabajo ya estaba desde antes, padre, no, o sea, si las compañeras son así, ¿por qué engancharnos? Pues es su servicio, es lo que van a hacer, güey, ¿no? Pero uno trae tanta su carencia que dice, pues ya, me voy De hacer una vida útil y feliz Confundes Que como te parcha rico Confundes como coges bien Pues ya, me voy a ir con ella Y cuando estás ahí, dices Hijo de su puta madre Ya cuando te juntaste, dices Vale verga, ¿no? Ya la ves panzona, ya la ves desnalgada Ya la ves con sus nubes llenas de ¿Sientes? Que traes un chingo Traes a la De San Pedro Mártir ¿Sientes que puta madre Que sus perros no le huelen ¡Ea, tlacoyera! Que se ha... No mames ¿No? Si sus perros también la huelen Están hijos de su puta madre ¡Apas! O sea, no mames Uno dice, ay mi san pendejo El jefe dice, mira, ahí va mi hijado Le dije que con esa no ¡Ay, guau! Mira, ya se peleó con sus compañeros ¡Ja, ja, 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 ja! Es una puta, güey ¿No? O sea, habrá fuerzas extrañas Que nos quieran dividir Nos quieran separar O sea, disfrazadas De un demonio, güey ¿No? O sea, se puede manifestar En una mujer Se puede manifestar En un trabajo En un patrón Hasta en el dinero Decía El demoniado mayor ¿No? O sea, tienes que darte cuenta Que es lo que te está hablando El mal O el bien, güey ¿No? Cuando diferencies entre el bien y el mal Y la madre tierra O sea, vas a tener un despertar espiritual, güey Pero como eres novato Y estás verde Piensas que es el amor Y es el demonio, güey O sea, son legiones demoníacas disfrazados, güey De lo que más te place De lo que más te gusta Por eso uno dice Pues chinga a su madre, mira Eso no es para ti Ten cuidado Seria advertencia Seria terapia, güey ¿No? ¿Por qué? Porque son Las miles de legiones demoníacas Disfrazados, güey De lo que a ti te agrada Que es el placer Y esas situaciones Uno las ve Y las aprende a través del tiempo O sea, ¿cómo? Te vas a pelear Eso es lo que divide a los grupos El sexo El poder y el dinero, güey Eso es lo que divide a los grupos Y muchas veces uno no se da cuenta Que cuando te estás peleando Con tus compañeros Por el amor de tu vida, güey O sea, a mí me pasó, güey ¿No? A mí me pasó Yo entraba en locura Yo lejos de ir a la junta A ponerme bien Yo iba a que no le cantaran Un beso a mi compañera Hijo de su puta madre O sea, ya no vas Al objetivo Ya vas a cuidarle las nalgas A tu chula vieja, güey ¿No? Cuando muchas veces Estás de cuerpo presente Poniendo atención En la junta Pero pensando Que tu vieja Le está guiñando el ojo Al padrino, güey ¿No? O sea, ya no estás Cumpliendo con el objetivo Porque en primera Te tienes que recuperar Para andar Con una compañera Dice Sí, están bien Las alcohólicas Son para los alcohólicos Pero de 10 años Para arriba O sea, primero Que se recuperen Primero Que cumplan 10 años Dentro de AA Y que se manifiesten, güey ¿No? O sea, que digan 10 años continuos Sirviendo Sin cansarme Ya ahora sí Tengo el derecho Ya escoge a la que quieras, güey Pero vas saliendo Del anexo O sea, vas saliendo De tu última borrachera Todavía eructas Tus pedos huelen Todavía a piedra, güey ¿No? O sea Y ya piensas que O sea Que te Ya vas a hacer Una vida útil y feliz Si de por sí Con la vieja que te puso Que merguiza te dieron Hijo de su puta madre O sea, ¿Cómo te trae? Ahora imagínate Con una endemoniada Con una trastornada Con una socotroca Con una patas mierdas O sea, ¿Cómo vas a ganar? ¡No sé, tía! ¡Hola, amigo! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi mamá! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ra, rara! En el siglo ¿Cómo vas a ganar? Con una trastornada Con una endemoniada Pues vas a ganar Buento, verga Cuido y vuelto, verga Si con una normal Te tronabas ¡Pinche ray! Te ponías celoso Cuando se iba a platicar Con las vecinas Sentías que te zanchaba Con una mujer Con una gordinflona ¡Wey! Ahora imagínate Ella que está Tiene los cascos ligeros ¡Wey! ¿No? Que nada más le dice Mi amor Súbete al taxi Y se sube O sea Que se avienta La conmiseradota Y cualquier pendejo Sale el chapulín Corodado ¡Ja, ja, ja! 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 Imagínate ¿Vas a matar la verga? Que salga un chapulín Y que diga ¡Vaya! Te voy a rescatar ¿No? Porque esas son las que se avientan Las compañeras Sí, sí, sí ¿No? Que se suben a la tribuna Y que dicen No, pues es que No tengo para el pasaje No tengo para comer ¿No? Y abajo uno está pensando Y diciendo ¡Ah, era yo ahorita Pues voy a rescatar su vida ¿No? O sea Si 10 años del programa No la cambiás Hijo de su puta madre ¿Tú qué piensas Que la vas a cambiar Con tu mediocre Este programa que traes Si fíjate 10 años dentro de dobla No la ha cambiado Ha sido igual Nada más ha dejado de beber Güey ¿Tú piensas Que con tu amor Va a cambiar? Hola padrino No Chicas a tu madre No va a cambiar Güey O sea La que se viste de seda Mona Mona se queda Hijo de su puta madre Padre güey O sea Así es padrinos Y uno tiene que Aguantar ¿Te querías meter en pedos? Pues ahora sí Te voy a mandar Una endemoniada A tu nivel Una que te someta Una que te ande Revisando el celular Si tu ruca Trae el celular Todo roto No te conviene Hijo de su puta madre Así va a traer tu corazón Hijo de tu puta madre Así lo va a traer Güey Como trae su celular De otra maravilla Así te va a traer Y vas a tener que someterte A lo que ella diga Que te mande Vas a hablar de mandilón Te hablas conmigo ¿No? O sea Te hablas como muchos compañeros Güey Que su vieja Lo somete Y les dice Tienes que hacer el espagueti A la bolivisa Si no No vas a tu puta Ya se les olvidó Cuando andaba borracho No mami Ya se quemó ahorita Cuando andaba uno drogado El padre no necesita terapia No es normal Necesita tratamiento Necesita inyectarse de fuerza Para que no se ponga neurótico Por eso déjenlo ir A sus juntas Déjenlo Déjennos asistir A nuestras reuniones Entre nuestros amigos A tomar café Porque solamente Los locos Y los trastornados Nos entendemos Güey ¿No? O sea Imagínate Ahí con mi cara De verga lavada Viendo como Pican la fruta Como hacen la comida Como hacen el coche Pues me voy a imputar Güey O sea ¿Cómo está La jefa mandándote Y que Hace esto Y que haz lo otro Y que Ven por esto Y tú no haces nada Y fonte Ahí a limpiar los romeritos Y Y vaya bien Si eres intolerante Vas a O sea Está bien Güey Pero tú eres neurótico Tú eres neurótico En potencia No te gusta Que te manden Y ahora Que estés militando Las 24 horas Con una socotroca Manipuladora Directora de la orquesta O sea Dos directores De la misma orquesta Queriendo dirigir La orquesta Tronándose Al mismo tiempo Creyendo Que Ella tiene la razón Y que tú tienes la razón Y que tú Ponte así Y da la vuelta Y que tú Ponte ¿No? O sea Eso padrinos Eso es solamente De dementes Es un amor Demente Es un amor De locura Es un amor Güey Que no tiene Ahora sí que Que dicen Amor apache Güey Amor tóxico Amores perros Güey ¿No? O sea Donde te dicen Chingas a tu madre Y terminas acostado Teniendo Las artes marciales Del sexo Hijo de su puta madre Y que es el único Que te engancha Güey Es el único Que te engancha Tan fácil Que pudiste Haber dicho Solamente vamos A coger Y ya Cada quien Para su casa Así Llegamos a un acuerdo Güey O sea Te dejaste llevar Por la mollón Cambiaste La carne Por tortillas duras Hijo de su puta madre Donde tenías Todo calentito Donde tenías Todo apuesto Ahora Tienes que formar De ceros ¿Qué vida vas a tener Con un güey de anexo? ¿Sabes qué? Vamos a hacer Una vida útil y feliz No hay nada No tengo nada Vamos a empezar De ceros ¿No? ¿Estás capacitada? No así Y desean Va chinga Su madre Güey ¿No? Todas esas cosas ¿A poco vas a aguantar La verga? Cuando digas No hay nada Que comer Hay que acostarnos En el piso Y que los Chukis Los que no son Tus hijos Te estén pidiendo Para comer Y que a los Que son verdaderamente Tus hijos Los tengas muertos De hambre Güey ¿No? Vas a decir Hijo de su puta Madre ¿Cuántas navidades? ¿Cuántos años nuevos? Los que uno Ha pasado por esa experiencia Me van a entender Porque uno piensa y genera Y dice Yo a toda madre Estoy comiendo aquí Pero mis hijos Yo a toda madre Estoy aquí Con mi nuevo disturbio Pero mis hijos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Toda tu filosofía Toda tu terapia Güey Porque ellos Están esperando Que llegue El papá De antes El que llegue Abrazarlos Y que diga Te traje este regalo ¿Pero qué crees? Andas estrenando Novia Hijo de su puta madre ¿No? Andas feliz Andas Al cien ¿No? Y dices Hijo de su puta madre Güey Somos novios O sea Somos novios Tienes las ganas Cuando andas de culero Y andas de sanchador Llegas a tu casa Disfrazado Así como Del alcohólico Recuperado Luego Los doce pasos Impregnados en mí Las doce tradiciones Güey Y quiero despertar A mi vieja Así La hago durmiendo Así a toda madre Así todo bien acomodadito Bien limpiecito Todo en su lugar Así El único puerco Y asqueroso Eres tú Hijo de tu puta madre ¿No? Tienes ganas De despertar A tu ruca Y decirle ¿Qué crees vieja? Despiértate Tengo una noticia Que contarte La buena nueva Güey ¿Qué? La buena nueva Tengo algo Que contarte Una nueva experiencia ¿No? Estoy Radiante De emoción Güey Tengo un torbellino De emoción Güey De contarte Que estoy enamorado Y tengo novia Güey ¿No? Es el hijo de su puta madre ¿No? Se siente bien culero Padrinos Pasar por esa experiencia Güey ¿No? Cuando dices Hijo de su puta madre ¿Cómo uno? Este Anda Quedando bien Quedando bien Candil en la calle La oscuridad De tu casa Güey ¿No? Y cuando te das cuenta Te ganan los sentimientos Te gana la emoción Te gana Y empiezas a sentir Corazóncitos así Que palpitan Como el del El del Whatsapp Güey ¿No? Cuando sientes Que te va a mandar Un mensaje Un buenos días Un como Como me hiciste Mi amor ¿No? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Ya desayunaste? ¿No? Y dices Hijo de su puta madre Yo quisiera Que esos mensajes Fueran de mi esposa Güey Yo quisiera Que esos mensajes Fueran de la vieja Con la que milito Güey ¿No? Y es bien culero Ver Y estar emocionado Y mientras ellos Están durmiendo Ellas están durmiendo Y tú estás chateando Con la otra Güey ¿No? Así en su cara Hijo de su puta madre Güey Sí, ya la apliqué Me siente bien chico Bien culero Güey ¿Por qué? Como ya no hay droga Ya no hay alcohol Te drogas Con tus emociones Güey Y eso es lo que te hace Tener vida Pues eres un enfermo emocional Te gusta la adrenalina pura Güey ¿No? O sea Y si te dicen ¿Qué onda? Mira Se fue este Voy a trabajar Vente Vamos a ponerle Jorge al niño Es más Me voy a imaginar Que tú eres El ingeniero Supongamos Ponte el chaleco de ingeniero Ponte el chaleco de ingeniero Güey Haz como que Llegas con tu computadora ¿No? Y con tu plano Llegas a Padrino ¿No? Sí, sí, sí Llegas a Padrino Y te sientas en la cama Del Sancho Del que está sanchado Güey Tú eres el Sancho Güey Así La pinche emoción Que estás ahí Con el En la cama Del Sancho Güey Del que está sanchando Dices Hijo de su puta madre A ver Prende la pantalla Que nos dejó Este pinche Este Materialista Hijo de su puta madre ¿No? Y a ver No, no Qué pedo Y te pones sobrio Y esa pinche emoción La traes Y es una pinche adrenalina Pura güey Eso es lo que te da vida Y la otra Como Y es igual de solitín Que tú Dice Ah, no me dejames De lo que me estoy perdiendo ¿A poco esto es la vida? Pues sí Esto es la vida En la vida O sea Dios te da el libre albedrío Dios te da el libre albedrío Güey Y muchos Moralistas Pues se entrenan Y dicen Ay güey Andas de culero Y te vas a ir al infierno No güey Porque Dios te da El libre albedrío Güey ¿Cómo vas a aguantar Con tu vieja Si ya O sea Tu vieja ya Te aburrió ¿Cómo cogi? O sea Te sientes Súper cogelón Y no pasas De la posición De misionero Hijo de tu puta madre Güey No mames ¿No? Te aburre Lo mismo güey Y te dices No güey Como que Da chivito Da precipicio ¿No? Y que ahora Este El Pino Suárez Viendo hacia el Zócalo ¿No? De gallinita ciega Y ahora güey Como que Empiezas a divertirte Y dices Hijo de su puta madre De lo que me estoy perdiendo ¿No? ¿A poco eso se llama Un orgasmo? Lo que ahorita Está de moda Un squirt Hijo de su puta madre Después de un chico De tiempo No tener Ningún orgasmo Y que encuentres Alguien Con la que Con la que Hagas click ¿No? Y que digas Esto Vamos a ser lanzados A la cuarta dimensión De la existencia ¿No? En donde Tu cuerpo Y tu espíritu Están conectados Con tu alma gemela Güey ¿No? Y van a ser Ahora sí que el acto De hacer el amor Güey De hacer el amor Güey Cuando Empiezas a cachondear Cuando empiezas a besarla Cuando empiezas a tener Relaciones Sexuales Y empiezas a hacer Lo que llaman El amor Güey Dices Soy de aquí Eso Eso mata Todo Güey Eso mata Las mejores Comodidades Eso mata Que tengas lujos Que tengas Todo Güey O sea El amor El amor Es lo que vence O sea Yo como me voy A violentar Con los demás Si las guerras En silencio Güey Son las mejores Guerras Güey En silencio Usted calle 12 Güey ¿No? Avenida de silencio Con cerrada de pico ¿No? ¿Por qué güey? Porque nuestras bombas Son subterráneas O sea Son en silencio Nuestra guerra Es silenciosa Como Gandhi Güey ¿No? Ese güey O sea Liberó Un chico de güeyes En la India Practicando El amor En silencio En silencio Güey Así Empezó a hacer Su guerra Porque decía La mayor fuerza Es La que no se habla Así callado Sin violencia Güey ¿No? Con amor Hijo de su puta madre Y eso es lo que va a vencer Al mundo El amor Ya sea Físico Mental O espiritual Güey Ese es El amor El gigante más grande Güey Porque doble A Se define En dos palabras Decía El doctor Amor Y servicio Güey Y cada quien va a encontrar El pinche Lo que tú definas Como amor Lo que más igual Al amor Eso güey Amor no es Tener una relación Así como las que tú te imaginas Con las que estaba Platicando Güey Amor es Aguantar a tu socotroca Con sus defectos Y sus virtudes Que a pesar de que esté Toda ñanga Así Toda flaca Toda esquelética Así Que la abraza y le diga así Ah Estás bien hermosa No No mames Ya te diste cuenta De que qué Amaneciste más hermosa Que ayer Güey No mames ¿No? Y que se sienta soñada Güey Que aunque no tengan dinero Que aunque no tengan Lo que Tuvo antes Así Lujos Lo que quieras Restaurantes Cortes de carne Despensas de 10 mil pesos Y la comida No mames Güey Tres una pinche Sobriyota Como Como que no mames Como si te hubieras ganado La lotería ¿No? No pues sí Padre No Pues es que Ya soy feliz ¿No? O sea Tengo mi vida útil Y feliz ¿No? He aprendido He rasguñado así El amor Lo he falpado Lo he sentido He vivido la vida Padre Y esas situaciones Las disfrutas Las disfrutas Al cien Y dices No necesito De lujo No necesito De estar aquí O estar allá Ya te sientas Con una sola pared Y dices No mames Güey Me dejé llevar Por la emoción Tuve Tuve resbalones También tuve tropiezos Pero el día de ahora Prefiero ser Pito fiel Güey Prefiero ser Prefiero Estar Al cien Al millón Y cuando te entregas Así Al cien Al millón Traes una fuerza Traes espiritualidad O sea Traes Lo que muchos quisieran traer Pero como andan De deshonestos Pues no No pega ¿No? O sea No pega Güey Porque tu espiritualidad Es más grande Güey Porque imagínate Tener la misma capacidad Que tu roca Y digan Vamos a todas Y todas Es a todas Güey En las buenas Y en las malas Que cuando tu te caigas Ella te levante Güey Cuando te digan No hay para comer Pues ahora vamos a buscarle Por acá Güey ¿No? No que a la primera de cambios Te derrites ¿No? O sea Esas cosas Se aprecian Y lo empiezas a cuidar Lo empiezas a valorar Y aunque los compañeros digan Estás equivocado A ti ya No te importa Güey No te importa Porque ya Tú sabes lo que estás Viviendo Tú sabes que cuando termina La junta Vas a regresar Con tu mujer Y los compañeros Se van ahí Güey Y tú vas a Vas a ir con tus Ocotro ¿Cómo ves? ¿Tú vos chido? ¿No? ¿No más? ¿No? Siéntate Viejito Mira Siéntate 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 Te preparé Te guardé Tu rebanada De pinza De pepperoni De la que más te gusta De la que más te gusta De la que más te gusta ¿No? Tú Tú No la vas a ser lomo ¿No? Y siéntate ¿No? Y está chido Cuando llegas de chambear Con tu panza vacía Y que ya tienes tu comidita Comodita así Tu carne de pollo Con mole Y tu arroz así Que aunque está bien culero Pero ¿No? No está bien verga tu arroz Todo crudo Todo crudo Tu bicho de pollo No mames Es la mera A ver Este no era pollo Este era como Tipo guajolote ¿No güey? Y que te lo comas Con amor Que te lo comas Como te gusta Como eres Fuera de serie Pues lo agarras así ¿No chingues? No Te embarras de mole Te pones bien ¿No? O sea disfrutas Güey ¿No? Disfrutas Porque eres feliz O sea No importa Güey ¿No? Que se esté Yendo El final del mundo Que se está acabando el mundo Que estés en el apocalipsis Que venga El coronavirus Que se nos esté llevando La verga a todos Pero mientras tú tengas Al amor de tu lado Y eres feliz Los demás no importa Eso vale verga güey Pero para eso Primero te tienes que recuperar Para eso Primero tienes que caminarle güey O sea Como el alcohólico El bien Contreras Vuelvo al inicio O sea Quieres Una vida útil Y feliz Sin recuperarte O sea Primero sé útil Y ya después Va a llegar la felicidad Güey ¿No? El mensaje En este grupo Que es Nos apoderamos Y estamos bien Güey ¿No? ¿Tres feos que dependemos De un pinche grupo pitero? No Nosotros tenemos Un González en cada esquina Hijo de su puta madre ¿No? O sea No No hay Dependencias ¿No? Pues no estamos capacitados, güey, ¿no? Y decimos, chingue a su madre, chido, ¿no? Pues no hay pedo, güey, ¿no? Tenemos algo que platicar, asuntos que arreglar, güey, ¿no? O sea, deseándoles feliz año 2021, güey, ¿no? Ya el 2020 está chingando a su madre, padre, ¿no? Son las últimas horas. Y nosotros, pues seguimos bien, seguimos tranquilos, ¿no? Nos vamos a dividir, güey. Pues si piensan que eso va a dividir, no, güey, pues eso ya lo hemos vivido, güey. Nada más que en diferentes escenarios, padrinos. O sea, eso ya lo hemos vivido. Nada más que otros actores, güey, en diferentes escenarios, güey, ¿no? O sea, eso ya no nos espantamos de la verga ni nada, güey. Al contrario, vemos cómo terminan, güey. Vemos cómo terminan dando el culo. Vemos cómo terminan fumándoselas. Vemos cómo terminan siendo dementes. Que según iban a estudiar las mentes. Y terminamos estudiando su mente diciendo, pobrecito. Si decía que iba a rescatar a la niña. Y ve cómo quedó todo. Y más bien. ¡Ale, ale, 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 ale mi, mamá! ¡Su madre, su madre! ¡No, no, no! No, que según que iba a ayudar a la paciente. Y el paciente terminó siendo otro, güey. Madre, mi madre. No, y dicen, no, mames, ¿qué falló? No, que nos veía como ratas de laboratorio. Nosotros terminamos Viendo, usted terminó siendo una rata De laboratorio Diciendo, ¿y qué vayó, güey? Todo su intelecto, toda su sabiduría Todo, sus terapias Las niñas se las embarró en su panocha El acceso triza, güey ¿No? Y terminó Fondeado, güey, aunque no se drogara Aunque no bebiera Terminó como si ¿Qué le pasó? Al circo, loco ¿Qué le pasó? Es que... ¡Poche, loco! Que según iba a ti Que según estaba dando tratamiento Dices, no mames, güey Si imagínate, güey El poder que tiene una mujer Tú a pendejas Te truenan a la vez ¿Oye, hombre? ¿No? Te a pendejas, te truenan a la vez ¿O qué crees que... ¿Otra vez? No, 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 ya No, madre ¡Ja, ja, ja! Pues si no mames El poder de esta madre Tiene poder, güey ¿Por qué crees que hemos perdido Más alcohólicos que la segunda guerra mundial? Te he perdido, Roberto Con esta madre, güey Por eso, ni todo el dinero Ni todo el amor O sea, relax, ¿no? Usted es la hijada Y tienes que escuchar terapia Y tiene que ir por un doceavo Y tiene que servir, ¿no? Si quiere caminar con nosotros Y si no, búsquere Hijo de su pinche madre ¿No? Porque Pues te tiene que acostar, güey La recuperación te tiene que acostar De modo que yo le diga, ¡ay sí! Aguanta la verga, tú quédate No, a la par, güey O sea, usted tiene que ser Una alcohólica de tres legados Unidad, servicio y recuperación ¿No? Y eso es lo que El día de hoy hace el mensaje Navileño, ¿no? Me enteré, ¿no? Está un poco cargado, ¿no? Pero nos vemos en el próximo Compartimiento, chico En 24 horas